qué pasa youtube esto es el libro emprendedor mi nombre es alberto y en el vídeo de hoy vamos a hablar de si merece la pena invertir en china o no y os voy a contar las que son desde mi punto de vista las tres mejores acciones las tres mejores empresas para invertir en china antes de nada te pido que te suscribas y ahora sí empezamos quiero hablar un poco de las razones por las cuales si es interesante invertir en china mi primer punto sería la diversificación respecto al dólar si os fijáis en este gráfico cada vez hay más dólares en circulación y la política tanto de eeuu como también en cierta medida de europa desde 2010 o así ha sido imprimir imprimir y seguir imprimiendo dinero para solucionar cualquier problema al final esto hace que haya mucho más dinero en circulación y que tanto el dólar como el euro en menor medida puedan devaluarse puedan valer cada vez menos respecto a otras divisas del mundo mi segundo punto es la economía y es que esto es innegable cómo ha crecido la economía china que desde hace unos años podemos decir que adoptó una nueva filosofía más liberal más capitalista por así decirlo en lo económico y esto lo que ha provocado es un auténtico boom en la economía china aquí lo vemos cómo ha explotado el producto interior bruto el producto interior bruto per cápita cómo el crecimiento ha sido superior respecto a eeuu y cómo se prevé que continúe siendo superior se prevé que la clase media en china alcance 550 millones de personas durante los próximos tres años lo cual sería 1,5 veces la cantidad de personas que se consideran clase media en eeuu y es que todo esto me lleva a mi tercer punto que según marcan muchos analistas parece ser que no se sabe muy bien si esta década o en el 2030 según donde lo mires te dice un año te dicen otro pero al final si todo sigue lo previsto china tiene mucha mayor población se prevé que siga creciendo a ritmos más elevados y muchas fuentes apuntan a que podría convertirse en la primera potencia económica mundial superando a eeuu y mi último punto es que ahora mismo china tiene cotizaciones más atractivas que eeuu europa yo creo que a día de hoy prácticamente cualquier inversor todo el mundo está de acuerdo en el que el mercado occidental está sobrevalorado en a nivel general y esto también está haciendo que muchos inversores míticos inversores con mucho prestigio como ray dalio o charly manger hayan hecho declaraciones sobre bastante favorables respecto a china incluso hayan abierto posiciones en empresas como alibaba y bueno esto serían las razones por las cuales yo pienso que puede ser interesante invertir en china y ahora vamos a ver la otra cara de la moneda los riesgos yo creo que los riesgos de invertir en china hay muchos por supuesto pero yo los voy a agrupar en dos y el primero son las diferentes regulaciones la diferente contabilidad respecto a lo que nosotros conocemos no las reglas de europa o eeuu quizá una regulación más opaca una contabilidad más opaca una información de más difícil acceso que podría dar lugar a algún que otro chanchullo esto es el primer miedo que hay y el segundo riesgo gran riesgo de invertir en china yo creo que es que a pesar de que la economía se ha convertido en una economía mucho más liberal mucho más capitalista o es un país con un régimen comunista es decir al final del día cuando las cosas se ponen serias el gobierno tiene la sartén por el mango hace y deshace a su antojo y es mucho más autoritario que en países como eeuu francia alemania e inglaterra etcétera ya hemos visto en otras ocasiones como el gobierno ha echado para atrás grandes salidas a bolsa dentro de china o ha multado a grandes tecnológicas y bueno estos son dos grandes miedos dos grandes riesgos por los cuales también en parte las acciones chinas cotizan a múltiples mucho más asequibles y a precios más atractivos por estos dos riesgos añadidos y ahora vamos un poco al miollo del asunto lo que la gente quiere ver cuáles son esas empresas chinas que tienen buena pinta y yo creo que ya se sabe un poco por donde van los tiros mis tres empresas favoritas en china son alibaba tencent holdings y jd o jd no voy a analizar en detalle en cada una de estas acciones que sería un vídeo muy largo ya tengo un análisis en profundidad de alibaba te dejo aquí el link en la tarjeta y en la descripción pero si voy a comentar las cosas que tienen en común estas empresas y las razones por las cuales yo creo que son muy buenas inversiones lo primero que son empresas de gran capitalización bursátil aquí estáis viendo alibaba y tencent holdings son las dos empresas más grandes de china y jd también está unos puestos más abajo pero también es una empresa de más de 100 billones de capitalización bursátil esto qué quiere decir que son empresas muy grandes muy seguidas con muchos analistas detrás y por lo tanto es menos probable que haya por ahí algún chanchullo oculto detrás siempre es posible pero es menos probable esto a mí me da cierta seguridad y a pesar de su tamaño son empresas que siguen creciendo por aquí os voy a dejar gráficas la contabilidad de estas tres empresas para que veáis que año tras año siguen creciendo y se prevé que sigan haciéndolo a grandes ritmos generalmente por encima de dos cifras a más del 10% por año el segundo motivo por el cual me gusta mucho estas tres empresas porque son macroempresas diversificadas con varios segmentos de negocio y son líderes de mercado con una ventaja muy fuerte en alguno de estos segmentos por ejemplo alibaba es líder en plataformas de e-commerce de comercio digital y servicios en la nube tencent holding es una empresa masiva líder en redes sociales aplicaciones de mensajería plataformas de entretenimiento de vídeo de música de videojuegos inteligencia artificial es de verdad que tencent es una empresa no sé cómo decirlo la única palabra es masiva es como si cogieras facebook le sumarás netflix le sumarás spotify por aquí te dejo digamos algunas de las aplicaciones de las plataformas de tencent y sus equivalentes en el mundo occidental y por otro lado tenemos a jd aunque es una empresa más pequeña también es líder dentro del comercio online aunque tiene un modelo distinto al de alibaba y sobre todo es líder en logística contando con más de mil almacenes inteligentes en el país asiático mi tercera razón es que son empresas que están en sectores con muchísimo futuro muchísimo crecimiento el comercio online el entretenimiento digital y la tecnología en general y servicios en la nube pues tú me dirás es el futuro de los mejores sectores en los que uno puede invertir y yo creo que nadie discutiría que que son sectores que pintan muy muy bien de que era el futuro la cuarta razón es que son empresas con un análisis fundamental prácticamente impecable que quiere decir esto que son empresas con crecimiento que son empresas con rentabilidad que están mejorando sus márgenes de rentabilidad cada vez son más rentables son empresas que tienen efectivo por si viniese una crisis por si hubiese que invertir en nuevas ramas de negocio son empresas que si lo miras desde una perspectiva contable cumplen con nota y tienen muy buena pinta bueno señores y ahora os estaréis preguntando cómo compro yo acciones chinas desde españa méxico eeuu pues estamos de suerte porque las compañías que he nombrado también están listadas en intercambios norteamericanos con lo cual no tiene más misterio que meter el símbolo aquí podéis ver alibaba símbolo baba jd símbolo jd con tencent holdings es un caso un poco más complejo pero tampoco deberéis tener problemas sería tan fácil como comprar otra acción norteamericana como google o facebook y por fin al medio del asunto a qué precio compro yo estas empresas pues pues voy a enseñar brevemente mis números ya os hablé en el vídeo de baba de todo esto y mi precio objetivo para alibaba era de 254 dólares aquí tenemos jd jd un poco lo mismo he hecho mis progresiones este es el crecimiento que he asignado hasta 2025 los márgenes de vita de net income aquí tendríamos los flujos de efectivo y utilizando los dos métodos que utilizo siempre para pronosticar el precio ev vita y discounted cash flow los dos métodos me darían estos precios objetivos aplicamos un 10 por ciento de margen de seguridad por el riesgo que tiene china y me da un precio objetivo de 96 dólares para sacarle un 12 por ciento de rendimiento tencent holdings lo mismo mis predicciones los números que ha asignado para el crecimiento los márgenes para obtener un beneficio del retorno del 12 por ciento mis pronósticos son que el precio justo es 71 dólares tendríamos alibaba y jd a buenos precios precios con buen margen de seguridad ya tensen ligeramente sobrevalorada ahora mismo conclusiones del vídeo señores invertir en china sí o no yo creo que sí yo creo que sí es una buena idea por todas las razones que he dado al principio del vídeo pero ojo con cuidado cálmate cálmate que ya hemos visto el gobierno chino como se las gasta y por lo que pueda pasar yo invertiría solo en grandes empresas empresas seguras haría una buena investigación invertiría una parte de mi porfolio de mi cartera en este tipo de acciones una parte razonable 10 5 el 15 el 20 por ciento pero no iría lo loco invertir en china y todo mi dinero así que nada ahí lo tenéis porque sí porque no invertir en china y mis tres empresas chinas favoritas espero que os haya gustado escríbete si no estás suscrito like comentario todo eso y como siempre nos vemos